¡Suscríbete! Un videoclip precioso del que hablamos ya con Esteban Corsino, compositor y guitarrista, y con Alberto Villanueva, uno de los protagonistas del videoclip, el primero en aparecer. Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿cómo te sientes al verte en ese videoclip? Me ha gustado mucho, que lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Ten cuidado que te vas a hacer famoso, ¿eh? A ver, ojalá. Esteban, tú eres el autor del tema, que se llama Tú más yo, además, bueno, guitarrista. Cuéntanos, ¿cuál es la historia que hay detrás de la letra de esta canción y de la historia que se cuenta en este videoclip? Bueno, pues, en fin, todo empezó como otras tantas canciones que compongo junto a Laura, que tenemos un dúo, un grupito que se llama Mundo y Aparte. Y yo trabajo en plena inclusión a Aragón. Y me parecía una muy buena idea unir la música, que es una de mis pasiones, y, bueno, y el trabajo que desarrollo, que es, pues, bueno, apoyar a las personas para que tengan mejores vidas. Y, bueno, pues, cuando juntas dos pasiones que te mueven, pues, la verdad es que alrededor de esas pasiones comienzan a conectarse personas, pues, el batería, el bajista, son compañeros míos también de trabajo, otras personas que vas conociendo. Y, bueno, pues, bueno, gracias a FCC, que patrocinó el vídeo, y gracias al Ayuntamiento, al Laboratorio de Música, que nos cedió el estudio, pues, hemos conseguido esta maravilla de vídeo. La verdad que es un vídeo precioso, Alberto. Quiero que me cuentes, porque es verdad que FCC ha promovido, o sea, ha ayudado a la producción del vídeo, pero tú trabajas como barrendero en FCC. Así que, bueno, quiero que me cuentes, ¿qué te gusta más, trabajar o rodar videoclips? Las dos cosas, pero más, grabar videoclips. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este videoclip? ¿Qué es lo que haces? Pues, por la mañana me levanto, me afeito, y luego me pongo la radio para ver las noticias, y luego leo el periódico para ver si hay trabajo, y luego veo uno y me cogen. Alberto, es decir, haces lo que cualquier otra persona, ¿de eso se trata? Sí. Efectivamente, porque, claro, Esteban, estamos hablando de inclusión, tú trabajas, nos decías, en esta asociación, en plena inclusión, ¿cómo vamos a este nivel como sociedad? Bueno, vamos avanzando. Yo creo que esta canción cuenta tres historias reales, son tres historias reales, las de Vera, las de Alberto y las de Víctor, una historia de inclusión educativa, ahí tenemos que avanzar, tenemos que avanzar, pero es verdad que estamos dando pasos para que todos los niños y niñas puedan estar compartiendo el mismo colegio. A nivel de empleo, pues bueno, las empresas cada vez más, creo que están entendiendo que las personas con discapacidad intelectual pueden aportar muchísimo, como el resto, y una muestra de ello es FCC, y a nivel de tiempo libre, Víctor, Víctor, pues bueno, cuenta la historia de un equipo de fútbol sala en el que, bueno, pues él es uno más, y es muy buen portero, o sea, no os perdéis el videoclip porque es muy buen portero. Hombre, claro que lo vamos a ver, de hecho, eso te quería preguntar, muy importante que nos digas dónde lo podemos ver, porque todo el dinero que se genere de las reproducciones de este videoclip va a parar a ayudar precisamente a esta asociación y a estas personas, entonces, dinos, ¿dónde lo podemos ver para ponerlo en bucle? Sí, bueno, pues la primera opción más cómoda es la de YouTube, es decir, que ahí es tan sencillo como poner tú más yo, que es el título de la canción y que intenta contar un poco eso, ¿no?, que juntos, sin dejar nadie atrás, y ahora más que nunca, ahora más que nunca, la inclusión de todas las personas tiene todo el sentido del mundo. Entonces, tú más yo, plena inclusión, y os saldrá el videoclip y podréis disfrutar de él. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por atendernos en directo en Aragón Abierto, gracias también a ti, Esteban. De nada. Y ojalá, bueno, pues bata y récords de reproducciones y consigamos mucho dinero para seguir ayudando a que esa inclusión sea verdadera, de verdad que sí. Muchísimas gracias a los dos.